Acompañarnos en esta convocatoria. Déjale esto a Vicente, que si no, dentro de nada nos creamos un problema de sonido. Donde acabamos de presentar en la comisión de esta Asamblea las cifras, las grandes cifras de los presupuestos de la Consejería de Educación y Universidad de Empleo para el próximo año. En primer lugar, quiero decirles que dos datos. Yo creo que muy contundentes y que evidencian el apoyo y el compromiso del Gobierno regional con las políticas sociales en general y con la política educativa en particular. Desde que la región de Murcia asumió las competencias en educación, este que hoy presentamos es porcentualmente el mayor presupuesto en educación o el presupuesto con más peso en educación del conjunto del presupuesto de la comunidad autónoma. Nunca antes la educación había tenido porcentualmente tanto presupuesto en el conjunto de los recursos públicos de nuestra comunidad autónoma. Pero hay otro dato muy importante, y es que por prudencia no voy a decir que somos la comunidad autónoma que mayor porcentaje del dinero público destina a educación del conjunto del país, solo por prudencia. Pero estoy convencido de que estamos entre las tres regiones que mayor porcentaje de presupuesto regional destinan a educación. Insisto, un estudio detallado podría llevar a Murcia a ser la que más porcentualmente destina a educación. Pero en cualquier caso, y con seguridad, estamos entre las tres comunidades que mayor porcentaje de sus recursos públicos destinan a educación en el próximo año. Eso evidencia de que, a pesar de las dificultades del momento que vivimos, de la situación que en nuestra sociedad atenaza, la educación va a seguir siendo un pilar básico en los presupuestos regionales. Y eso nos va a permitir sostener, mantener, consolidar programas, actuaciones, pero también poner en marcha nuevas. ¿Hemos tenido que reorganizar los presupuestos de la consejería? Sí. ¿Hemos priorizado? Sí. ¿Hemos reorientado? Sí. Pero también es cierto que no renunciamos a nuestra ambición en cuestiones de bilingüismo, de la formación profesional, de la formación profesional dual, del compromiso con los estudiantes que pertenecen a familias con menos recursos. Por ejemplo, como saben, hay dos datos muy contundentes. El presupuesto para becas de comedor escolar se incrementa de una forma muy notable en estos presupuestos, más del 40%, muy cerca del 50%, e igual que el presupuesto para becas a alumnos de enseñanza universitaria. Los presupuestos regionales también para esas becas de alumnos de enseñanza universitaria se incrementan en más de un 40%. Y además les adelanto que serán partidas abiertas para que si a lo largo del curso, del año, necesitasen de modificaciones y transferencias dentro de la consejería de otras partidas, estamos dispuestos a hacerlas. Ningún estudiante, porque pertenezca a una familia con dificultades económicas, va a dejar de estudiar en esta región. Ese es el compromiso del Gobierno. Por eso, se hace posible que, por ejemplo, haya mil becas más de comedor escolar, que haya importante avance en la cifra de becas para estudiantes universitarios, y que incluso se haya creado una comisión específica con las universidades públicas de la región para estudiar caso por caso la situación de algunos estudiantes que pueden tener dificultades, y que a cualquiera de nosotros nos puede pasar. Y, sin embargo, si tienen voluntad, si tienen decisión, si quieren estudiar en nuestro sistema universitario público, lo van a poder hacer. Podría hablarles también de cómo en temas en las políticas de empleo, bueno, por terminar, en el ámbito educativo. También se incrementa de una forma, yo creo que sustancial, el compromiso en infraestructuras. Se superan los 20 millones de euros para infraestructuras en nuevos centros educativos, ampliación o remodelación de existentes. Igualmente, les he hablado antes de bilingüismo, también hay un impulso al número de centros bilingües que se incrementa, a la contratación también de forma importante en el incremento de auxiliares de conversación, de la formación del profesorado, incluso han anunciado la puesta en marcha de una regulación específica para impulso del bilingüismo en el marco de la consejería y de la región de Murcia. Y, de la misma forma, también hemos hablado de políticas activas de empleo y de economía social. En cuanto a la economía social, cumplimos el pacto por la economía social, que se firmó entre el Gobierno y los agentes y las organizaciones más representativas en la región en cuanto a la economía social, una dotación de cuatro millones de euros. Pero, además, se abre un nuevo programa de en torno a 80.000 euros para incentivar, atender, promover la creación de nuevas cooperativas en nuestra región. Y esos 80.000 euros se concretarán en una convocatoria para ayudar, financiar, subvencionar los gastos de constitución de cooperativas. En cuanto a empleo, el incremento –permítanme que también califique de significativo– en las políticas activas de empleo, fundamentalmente para fomentar la contratación de jóvenes en la región, con el bono de empleo, con nuevas convocatorias para fomentar la contratación indefinida de jóvenes desempleados o una dotación que va a llegar hasta los 10 millones de euros para incentivar la iniciativa a los emprendedores que quieran constituirse como autónomos. Aquellas personas que quieran emprender una idea empresarial y quieran hacerlo constituyéndose como autónomos van a recibir subvención, una línea de financiación y, además, incentivos que van a llegar hasta los 10 millones de euros el presupuesto en este sentido. Creo que en la comparecencia que hemos intentado que fuera detallada se han anunciado numerosas novedades, líneas estratégicas de la consejería, actuaciones concretas en muchos ámbitos. Y esto significa que hemos arbitrado un presupuesto de recursos públicos para trabajar por la calidad de la educación, mejorar las cifras de absentismo y de fracaso escolar a través de la ejecución del segundo plan consensuado con organismos como el Consejo Escolar de la Región de Murcia. Vamos a trabajar por una educación de calidad que premie la cultura del esfuerzo, que no renuncie a la excelencia, pero, sobre todo, que mantenga esa apuesta estratégica por el bilingüismo, por una formación para el empleo a través de la formación profesional, mejores centros, continuando mejorando nuestros equipamientos, la incorporación de las nuevas tecnologías y teniendo a los docentes en el centro, en el corazón del sistema educativo. La complicidad, la profesionalidad y la entrega de los docentes es básica e imprescindible. Y vamos a saber reconocer, estimular el trabajo de los docentes en sus centros y, para ello, de hecho, se han creado distintos grupos de trabajo con sindicatos, con el Consejo Escolar de la Región de Murcia, en muchos ámbitos señalados por los docentes, por ejemplo, la prevención del fracaso escolar en primaria. Estamos escuchando a los docentes. Sabemos que ellos son los protagonistas de este camino hacia la excelencia, a la calidad en el sistema educativo, a la mejora real de resultados. Y estos presupuestos contemplan muchas de las aportaciones que sus organizaciones, sus asociaciones, ellos mismos han trasladado a la consejería en estas semanas, en estos meses. El empleo es el gran objetivo, no solo del Gobierno, sino de la sociedad murciana. Por eso hemos previsto un incremento importante en políticas activas de empleo, fundamentalmente hacia los jóvenes, con el Plan de Empleo Juvenil. Aunque he adelantado en la comparecencia que estos no son los únicos recursos para empleo previstos. Estos son el mínimo de los recursos previstos, porque a partir de ahí, según un acuerdo de conferencia sectorial, ministerio y comunidades autónomas, si cumplimos objetivos, si insertamos a jóvenes en el mercado laboral, si somos eficientes y eficaces en el cumplimiento de esos objetivos, Murcia podrá, y el resto de comunidades autónomas, pueden recibir más dinero. O sea, hasta ahora el Estado cerraba cifras cada año para las comunidades autónomas. Ahora el 40 % de esas cifras llegarán a Murcia si cumplimos objetivos y conseguimos ser eficaces en la asignación de los recursos públicos para las políticas activas de empleo. Por lo tanto, estamos convencidos que vamos a ser capaces de incrementar a lo largo del año los recursos públicos para las políticas activas de empleo. Habrá más dinero para fomentar el empleo a lo largo del año, porque vamos a ser capaces no solo de conseguir más fondos estatales, sino también más fondos europeos en este sentido. Y, dicho esto, pues yo quedo a su disposición para cualquier ámbito, tema, sugerencia, cuestión. ¿Cuántas centros más de la universidad habrá que saber también? ¿Qué es el que se va a hacer de nuevo? ¿Y la universidad habrá que 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 hacer de nuevo? Vale. Los nuevos centros, te podemos pasar la relación, o leerla yo aquí, que se puede hacer un poco pesado. Becas. He hablado de mil becas, al menos, al menos mil becas más, para comedores escolares. Y, en cuanto a estudiantes universitarios, tenemos que definir con las universidades cómo vamos a emplear el dinero. Hemos asignado más dinero, pero queremos hablar con las universidades. Conoce, por ejemplo, que esta semana ha habido… No sé cómo calificarlo, ¿no? Pero se ha jugado irresponsablemente a la Yenca con el tema de las becas a los estudiantes Eramos. Lo he dicho públicamente y lo mantengo. Creo que ha sido un error. Me alegro de que hayan rectificado, pero creo que no se puede cambiar la regla a mitad del partido y, además, preocupar y crear incertidumbre e inquietud en los estudiantes y en sus familias. Insisto, hemos incrementado la partida para becas universitarias, pero queremos pactar con las universidades cómo atender, cómo gastar, cómo distribuir esa partida. En lugar de que sea solo una decisión de la comunidad, vamos a convocar a las dos universidades para ponernos de acuerdo en cómo distribuir esa partida. Por ejemplo, una vía es reforzamos las becas Erasmus en Murcia. Otra vía es dedicamos toda la partida a atender aquellos casos de estudiantes que se hayan quedado sin beca del ministerio, pero que nosotros hemos detectado necesidades sociales y económicas en esa familia y creamos becas para atenderlos a ellos. Son posibilidades que vamos a poner encima de la mesa. ¿Qué toca ahora? En este momento procesal lo que toca es destinar más recursos y sube el presupuesto para becas. ¿Qué becas? Vamos a pactarlas con las universidades públicas. ¿Pero qué presupuesto tiene? ¿Es un conjunto de becas cuando no se ha determinado de qué manera? Pues 490.000 euros, creo, ¿no? ¿Es un conjunto de becas cuando no se ha determinado de qué manera? Exacto. Pues se ha incrementado 90.000 euros. ¿Habrá 200.000 euros? En el alrededor se incrementa un millón de euros más. Sí, pues también te lo puedo detallar. Si quieres ahora… Si es que son una… Bueno, es que eso son las obras. Yo, si quieres, es que tengo la relación aquí. Te la digo ahora, si quieres. O si quieres te atiendo en un minuto porque me vigila. ¿Vale? Ahora te atiendo yo, si quieres, sí. Sí. La oferta de FP dual se va a duplicar. Vamos a… Ahora mismo hay acuerdos con en torno a 80 empresas. Vamos a llegar a casi 200 empresas. Y vamos a atender a sectores productivos y demandantes de empleo por comarca para definir la oferta formativa a esos sectores. En el tema de la enfermedad, ¿hay la constitución de cada uno muy adicto de esta antena? ¿Es un presupuesto más adicto? Sigue… No se ha alterado el presupuesto de la comunidad en ese sentido y no hay ninguna novedad. Nosotros mantenemos nuestro compromiso y si hay alguna novedad será porque nos sentemos con las entidades implicadas y hablemos. Pero nosotros en los presupuestos hemos previsto continuidad. Pero yo dije que si no se ha aumentado la cantidad de los intercambios para las instituciones y las instalaciones y las instalaciones. Pues tendremos que ver esa cuestión en una reunión con ellos que no hemos abordado. Yo también lo he leído. ¿Y las becas para libros y material escolar? Se mantienen. Se mantienen, pero… Se incrementa la aportación de recursos propios. ¿Cuántos votos? El total. O sea, en este curso había 4,2 millones para becas. Nosotros, la previsión del ministerio para el próximo curso es que va a bajar. Nosotros subimos la aportación de recursos autonómicos para que se mantenga el dinero para becas y no se detraiga ni un euro en ese sentido. Entonces, suben los recursos regionales para becas, pero porque compensan la previsible bajada del ministerio. Y el total de la asignación para becas se mantiene para el próximo curso. No ha habido más solicitudes, se ha reforzado el personal y todavía están en trámite de baremación y resolución. Una de las cuestiones que he anunciado, y ya me tengo que despedir porque, por la generosidad, no hay que abusar de los tiempos, uno de los compromisos que hemos anunciado es que va a haber más dinero en algunos capítulos para becas y, además, el compromiso de poner en marcha nuevas aplicaciones informáticas para la gestión de esa beca. De tal forma que nuestro objetivo es que para el próximo año, por primera vez en la historia de esta comunidad, antes de empezar el curso, las familias sepan si se les ha concedido o no la beca. O sea, a fecha de hoy, las familias no saben si tienen la beca en este curso. Eso no pasará, o vamos a trabajar para que no ocurra por primera vez en la historia de la comunidad para el próximo curso, antes de que empiece el curso y que las familias gasten en inicio de curso, libros, material, etcétera, sabrán si tienen beca concedida o no. ¿Y cuánto la cobran? Y nuestro segundo esfuerzo es que la cobren cuanto antes. Pero eso ya no solo depende de nosotros, sino de todo el Gobierno y la situación económica. Pero no es poco que las familias sepan si tienen o no una beca concedida. Creo que para la economía familiar, uno de los puntos fundamentales es organizarse. Vamos a seguir mejorando paso a paso. Muchas gracias.